¿Y el horno? Pues era parecido. Sí, oye, yo hacía en un horno y dije, otra semana que me lo tocaba a mí. El que mala, otra semana porque me tocaba horno. Y así. Pero eso producía menos, claro. Claro. Nosotros llegamos a producir eso que te dije, toda la semana, me acuerdo que me daría contento, toda la semana sin horno. Y lo que mi padre lo llevaba a vender y no lo tenía, tenía que pagar al transportista, si la vendía con una cesar tenía que dejarse vender o que no la querían. Y la tenía que vaciar. En una casa la conocía. Pues dejarse hasta aquí con caridad y luego a ver si se vende. Luego se vendían muchas tejas. Yo lo mismo encargaría muchas, yo llevaba muchas tejas para vender con un carro. Y la cargábamos y se iba a venir. ¿Y en un carro que había toda la semana? No. Un carro que se podía echar en un carro normal unas 700, 800 tejas, según el carro que fuese grande. Y en los remolques. Y en el remolque se podía echar unas 1200 o 1200 tejas. Pero no había remolque. Entonces no había remolque. Bueno, sí, luego después hubo remolque. Yo ya había directamente que vendía ese remolque. Y llevaba 1200 y 1300 tejas. Y llevaba. Y allá vamos a vender, a los pueblos y salías con una tejas, una tejaneta de bajo el brazo. El tejero. El tejero. El tejero. El tejero. Y salía a apoyar el boom. Oye, Cuando usted hace, y a venir atrás desde la tejera. Así era. y dormir por ahí en el campo mi padre contaba ahí que ya en los tiempos últimos contaba que lo he leído hoy contaba que un par de familias podía haber vivido ahí lo dice en un bar contaba que un par de familias podían haber vivido ricamente lo que pasa es que ya la teja había visto el mundo era un trabajo muy arrastrado de noche, de día, si llovía a recoger y muy arrastrado que era es que era muy duro a lo mejor no había tanta demanda de casa que se construyesen entonces a lo mejor unas cuantas familias sí pero a lo mejor estaba sobre explotado ya tantas familias no pero dos o tres familias podían haber felices en su santa procesión mi madre todos los años de los ornáforos nos hacía y los llevaban a la tejera y todo el mundo comía mi padre hacía azurras para todas sus artistas y le daba un propio narco de lo que hacía mi madre la gente estaba contenta y se lo pasaba bien y celebraba las armadas cosas que tuvieran que hacer y con mucha ilusión salgaban a las tejeras y las dejaban la mitad para que la gente la viera éramos como familia venía de tradición la gente lo hacía la gente lo hacía Amén. 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 Amén.